Seguimos en Alboraya con otro posible protagonista para el próximo día 4 porque le estamos buscando rival para esa velada enceste, Onufre Kalinsuk, un ucraniano que reside en Valencia desde hace tiempo, 22 años, y yo estoy convencido por las condiciones que tiene que va a ser otra de las estrellas de este mundo del kickboxing y de la lucha. Onufre, imagino que estarás nervioso de si te encuentran al final un rival o no. ¿Qué se sabe? ¿Hay rival para ti? Creo que sí, pero ya veremos si hay o no. Tú tienes 22 años. ¿Cuánto tiempo llevas practicando la lucha? Unos tres años, tres y medio. ¿Tres y medio? Sí. ¿Empezaste en Ucrania o aquí en Valencia? En Ucrania. En Ucrania. Llevaba un año y medio ahí veniendo aquí a Valencia entrenar. ¿Directamente tu especialidad es el K1 o te gusta practicar otra modalidad? Solo K1 o Muay Thai. Empecé de Muay Thai y ahora de K1. ¿Dónde es más duro entrenar? ¿En Ucrania o aquí en Valencia? Los entrenamientos son muy diferentes aquí y en Ucrania. En Ucrania mucho físico y aquí mucha técnica. Aquí mucha técnica. Sí. Bueno, ¿dónde quieres llegar en el mundo de la lucha onufre? ¿Dónde? No sé. ¿Dónde se puede? Imagínate que yo te puedo conceder el deseo que tú quieras. Soy un promotor y te digo, mira, tienes condiciones. ¿Qué quieres hacer en el mundo de la lucha? Porque me gusta la gente ambiciosa. ¿Tú hasta dónde quieres llegar? Llegar lo más alto. Lo más alto es un título continental, un título nacional. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde es posible? Pide. ¿Dónde te gustaría llegar y qué estás dispuesto a ofrecerte de sacrificio? Pues no sé. Imagínate que yo soy un promotor, como te digo, viene alguien, un tipo poderoso y te dice, mira, te voy a llevar, por ejemplo, a una temporada a Holanda o te voy a llevar a California un año. Te voy a hacer veladas. Vas a tener para vivir, no te va a faltar nada, pero no te vas a hacer rico, pero vas a estar un año aquí y luego a donde tú llegues. ¿Tú firmarías? ¿Te irías a pelear un año fuera? Sí. Sí, claro. Iría a pelearme y todo eso. Ese es el espíritu de un luchador. ¿Cuáles han sido los mejores momentos que has vivido en un cuadrilátero? ¿Hay algunos momentos que recuerdes especialmente con satisfacción, con cariño, Lufre? Pues siempre cuando salgo tengo buenos momentos en el cuadrilátero. ¿Se pasa miedo alguna vez en una pelea que ves que se va torciendo? ¿Hay preocupación? Me preocupo antes de la pelea, cuando salir. Cuando salgo ya, ya no me preocupo mucho. Solo hay que pensar en la pelea y ya está. ¿Cómo es un día antes de esa pelea o el mismo día? ¿Cómo haces tu preparación mental? ¿Cómo te concentras? ¿A qué dedicas el día antes de la noche del combate? Pues... tranquilizarme. Tranquilizarme porque los nervios... hay muchos nervios y hasta no puedes dormir. Pero hay que tranquilizarse y ya está. ¿Cuántas horas le dedicas aproximadamente a la semana al mundo de la lucha? Pues... cada día unas dos o tres horas para ir a entrenar. En todos los combates que has tenido, básicamente la agresividad es algo que es necesario, pero dentro de lo que es el propio espíritu de la lucha. ¿Te has encontrado alguna vez con algún rival que dijera, este tipo además es que no me cae nada bien? No, todos son iguales para mí. Salgo es un deporte de honor también. Salgo es con honor. Si no te gusta, pues no te gusta, pero es deporte. O sea que nunca ha habido nada personal en un combate con ningún rival. No, no. Ese es el mundo de la lucha. Este es el mundo de los luchadores que sobre todo son caballeros dentro del ring. ¿Qué importantes son los compañeros a la hora de preparar una pelea? Todos los compañeros son importantes porque todos tienen que hacer algo que te corrigen, te enseñan, te ayudan a prepararse a competir y así. Ya está. Tú que has tenido el apoyo de tu familia, ¿te gustaría que tus hijos siguieran también practicando el mundo de la lucha? Si quieren, sí. Si no, no. No voy a obligar a mis hijos a competir y entrenar si quieren, si no, no. Bueno, pues solamente me queda restarte mucha suerte que te encuentren un rival porque queremos verte, Onufre, en esa competición, en esa velada para el próximo día 4 en el sexto. Si no es posible, estoy convencido que en la siguiente te veremos, ¿no? Porque tú quieres este año, 2016, por lo menos. ¿Cuántos combates te gustaría hacer en este 2016? Lo más posible. No hay nada de miedo. No hay nada de miedo. No, no tengo miedo. Esa es la actitud. Y este es Onufre Kalinchuk. Nos lo vamos a encontrar muy posiblemente si encontramos un rival para él, el Diago Trenzestein. No se lo pierdan tampoco. ¡Suerte! Gracias.